Hola, buen día. ¿Cómo estás? Desayuno informativo es un podcast de lasrosasoy.com para empezar el día con las noticias que van a estar en la agenda. Soy Laureano Medina y mientras haces café, té o preparas el mate, te cuento un poco cómo está la cosa afuera de casa. Martes 1 de junio voy a decir una frase súper, súper trillada. ¡Qué rápido que pasa el año! ¿Puedo agregar otra? ¿Cuántos días faltan para Navidad? Antes de empezar con el informe de hoy quiero agradecer todos los mensajes recibidos ayer apoyando este nuevo producto. Espero que no haya despertado a nadie con la lista de difusión a las 7 de la mañana y si lo hice, mis sinceras mil disculpas. Nuevamente, muchas, muchas gracias a todas las personas que escucharon, escribieron, compartieron. El celu me dice que hoy va a estar medio nublado pero con temperaturas agradables de entre 10 y 22 grados. Comenzamos con la información de hoy retomando un poco lo que hablamos ayer del comunicado que publicó el SAMCO sobre la recepción de pacientes de otras localidades para internación. Charlamos con el director del Hospital de las Rosas, doctor Alejandro Luna, y nos decía esto sobre la situación epidemiológica de nuestra ciudad. ¿Qué te puedo decir a esta altura que ya no haya dicho en cuanto a la prevención, en cuanto a las medidas que tiene que tomar cada persona? Te podría agregar que la agresividad del virus es bastante más intensa que la del año pasado. Muchos creían que esto ya había terminado, no es así. Que bajo el rango etario, tenemos gente internada más joven, que el hospital, las camas no, ya no son solamente para las rosas, sino que de acuerdo a la disponibilidad de camas que haya, son las que, cómo se van a ir usando. La provincia te puede derivar gente de otro lugar. Que la única forma es mantener medidas de precaución, el lavado de manos, el uso de los barbijos permanentes, el no compartir mates, el no compartir charlas sin barbijo, mantener el distanciamiento social, es la única forma de prevenirlo. Una vez que te hisopamos, que te das positivo, esto va a depender de la reacción que tenga tu organismo, de la reacción del virus, de la carga viral, de la agresividad que tenga y de cómo te encuentra. Doctor, ¿ven alguna salida a esta situación en el corto o mediano plazo? La esperanza es la vacuna. Con respecto a la esperanza, quiero decir que nosotros no hacemos la lista. Simplemente primos con el protocolo que nos envía la central de vacunación de la provincia de Santa Fe. Hoy andamos cerca de los 55 años, 56, algunos pacientes con algunas comorbilidades, otros no, y pacientes con fuerzas armadas. Pero el listado, repito, no lo hacemos nosotros. Viene ya digitado la provincia. Y nosotros lo único que hacemos es pedir el documento, confirmar la identidad y aplicar la vacuna. Para aquellos que perdieron el turno, tienen que dirigirse al hospital de las Rosas, a la guardia, guardia de admisión, y ahí hay un listado, una carpeta, con todos aquellos que perdieron el turno de vacunación. Y cuando la provincia nos autoriza, que es cada 7 días, 10 días, se hace una actualización, un día de actualización de vacunas, y ese día se los puede vacunar. Hay consultas de personas con enfermedades previas y que todavía no fueron vacunadas. ¿Qué respuesta le puede dar a esa gente? Por más que tengan comorbilidades, nosotros no podemos armar el turno. A lo sumo lo que hemos hecho con algunas familias es elevar un pedido adicional a través de los contactos que tenemos con la provincia, a través de la red de vacunación. Y en la mayoría de los casos no hemos sido escuchados. Hemos realizado el trámite, pero no depende de nosotros. Eso lo determina la central de vacunación de la provincia. Sabemos que hay una saturación del sistema. En este marco, ¿cómo es el ánimo de las y los profesionales de la salud? El ánimo es, sí, de cansancio y tratar de estar haciendo las cosas lo mejor posible, pero el otro problema es la saturación que hay de camas. O sea, tenemos una, nos han dicho, incluso en la provincia, que en caso de necesidad, todas las camas de nuestro sector van a pasar a hacer COVID, porque es un hospital que tiene oxígeno en todas las habitaciones, oxígeno central. Para terminar, le consultamos al doctor Alejandro Luna cómo tienen que proceder aquellas personas que tienen síntomas compatibles con COVID-19. El consultorio COVID funciona todos los días, a partir de la hora 18 aproximadamente, luego hacemos las radiografías. Ahora, como ampliamos el horario de vacunación, para las vacunas comunes, ¿no es cierto? O sea, lo que es la vacuna de los niños, le pedimos a los pacientes COVID que ingresen por la calle Paso de los Andes. Por el frente, por la entrada habitual del hospital que está en desuso desde que empezó la pandemia, le pedimos que ingresen por ese portón para evitar el contacto con los chicos que se están para vacunar. Así que todos los pacientes que van a la consulta COVID a la tarde, por favor que ingresen por la calle Paso de los Andes. Las consultas, repito, son de lunes a viernes a las 18 horas. Puede ser el doctor Corchuelo o puedo ser yo, el doctor Luna, quien los atienda. Para cerrar con el tema coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la definición de caso sospechoso de COVID-19 y agregó como síntomas la rinitis y congestión nasal. De todas formas, vale aclarar, tener mocos no implica que uno esté contagiado. Sigue definiéndose como caso sospechoso de coronavirus a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o más síntomas. Para cerrar, me permito recomendarles una lectura. Aldo Marengo es vecino de las rosas, apasionado por la literatura y la música. Cuando Aldo escuche esta descripción me va a querer matar, pero bueno, son cosas que pasan. Hola Aldo, ¿cómo estás? Ayer Aldo publicó un artículo en Infobae titulado Gabriele Danuncio, el gran poeta italiano, fundador del fascismo, al que Mussolini temía. Me permito citar textualmente algunos fragmentos de su artículo. En 1891, inmigrantes italianos fundan la primera institución de la ciudad de las rosas, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos. Pocos años después, planean la construcción de una sala donde poder disfrutar de la ópera a la italiana. Se inaugura en 1928 y el nombre elegido para el teatro fue Gabriele Danuncio. Quise saber quién había sido Danuncio, dice Aldo en su artículo. Manifiesta que le consultó por WhatsApp a 25 amigos suyos y que muy pocos le pudieron contestar quién era. Uno resume un escritor fascista y otro da más detalles de aquel hombre. Le dice que es el poeta homenajeado por Mussolini, el de la República de Fiume. Aldo se pregunta en su artículo por qué eligieron el nombre de este personaje para bautizar al primer edificio de las rosas. ¿Cuánto de aquel hombre sobrevivió en la comunidad? ¿Sería admirado también aquí y ahora si viviera? Las respuestas no las tengo yo, las van a encontrar en la nota de Aldo Marengo para Infobye. Hasta acá llegamos por hoy. Muchas gracias por acompañarme, buen martes, sigamos cuidándonos, hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.